Esta es la edición número 7 del Camino del Guerrero. Esta edición fue una nueva imagen que se le hizo al evento desde los comienzos, sin abandonar el tema educativo y el tema que es nuestra prioridad, enseñar a tanto a los papás como a los niños el control y el manejo de la diabetes, pero aquí le quisimos dar una imagen muchísimo más relajada, muchísimo más dinámica y mucho más recreativa. El Camino del Guerrero es un momento de encuentro de personas que comparten un mismo sentimiento, comparten una misma situación de vida, una misma condición de vida y que es muy sanador ver que no eres el único que está atravesando por una situación que la está manejando solo, sino que tienes una cantidad de personas que te acompañan y lo haces en equipo. El Camino del Guerrero es una actividad que se desarrolla, este es el séptimo año consecutivo que lo hemos logrado hacer. Se desarrolla o el motivo es la celebración del Día Mundial de la Diabetes, en donde le damos un espacio a todos estos niños que viven con la condición para aprender, para compartir y para pasar un día diferente. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!